Chupa, chupa, ché. A mí me gusta este, con una cola bien larga. Y con guantes. Georgie, ¿vos siempre pensás en casarte? Sí, ya se lo conté en mi diario. Cuando salga de acá, lo primero que hago es casarme. ¿Y cómo vas a ser? Es muy fácil. Casi todas las mujeres se casan, bobita. Algunas mujeres no se casan. ¿Y qué hacen? Y viajan por el mundo, estudian cosas difíciles y se hacen misioneras en el sur o en África. Ay, debe ser re aburrido. Mirá este vestido. ¿No es mejor ponerse algo así y que un novio te espere en el altar? ¿Y el novio? ¿Qué novio? Y claro, para casarte necesitas un novio, ¿no? Claro. Y bueno, los miembros aparecen solos. Después elegís el mejor y listo. ¿Y cómo sabes si el novio después va a ser un buen marido? Y le preguntabas. ¿Y qué le preguntas? Varias cosas. Primera. ¿Estás ocupado, Andy? ¿Eh? ¿Para una señorita como tú? No. ¿Qué? Ah, y veo que estás haciendo tus deberes. Eh, necesito hacerte unas preguntitas. Que las tengo anotadas acá. ¿Cómo no? A ver, ¿de qué se trata? ¿De geografía? Ah, no, no. Ya sé. Eh, matemáticas. ¿Numeritos? Sí, sí. Numeritos, sí. Decime. Aquí, ¿y dónde te pensás casar? No estoy preparado para responder ese tipo de preguntas, ¿eh? Ah, bueno, seguimos con la otra. ¿Sos bueno? ¿Sos cariñoso? ¿Sos trabajador? Y... Eh, bueno... Creo que sí, pero... Si te lo digo, no sería... Modesto de mi parte, ¿no? A ver, Solcito, ¿y de qué se trata todo esto? Bueno, eh... Última preguntita. ¿Eh? Ajá. Eh... ¿Te gustan los bebés? Claro que me gustan, son maravillosos. Y si elegís una esposa, ¿cómo te gusta? ¿Rubia o morocha? Esa es otra pregunta que no te puedo responder. Porque, ¿sabes qué, Sol? El amor aparece cuando uno menos se lo imagina. Georgina dice que no todos los hombres creen en el amor. Pero veo que vos sí, ¿eh? Ajá. Solcito, ¿y a qué se deben tantas preguntas? Ah, no, no, por nada. Pasé por acá y dije... Ahí está Andy, ¿por qué no lo voy a saludar? Ah, sí, te va a crecer la nariz. ¿Eh? Hola. Perdón, ¿qué pasa? Se multiplican. ¿Qué haces? No. Hola. ¿Me viniste a ver? Enana. Cuidadito con las palabras, ustedes. No, perdón, qué palabra, dije, qué linda mañana, ¿no? Dije, nana. Ah. ¿Eh? ¿Me la trajiste de visita? No, ella quiso venir. ¿Qué? Dijo que te quería preguntar unas cosas. Muy bien, me vino a visitar. Ay, bien. ¿Qué es lo que te dio Sebastián? Sí, eran re fáciles. Me dijo, imagina, cada vocal de un color diferente. Pero sabés que descubrí que a todas las personas les pasa algo diferente. Muy bien. Ahí tenés lápices de colores y podés hacer una vocal de cada color. Ah. Hermano, así es la vida. Esto es re, ¿por qué querés ser competente? ¿Sirvo algo? No, no, gracias. Vine a hacerte unas preguntitas. ¿Un reportaje? Ah, ¿como en la tele? Y sí, algo así. Ay, yo con estas chusas, ¿qué es eso? Ay, bueno, dale. Primera pregunta. ¿A qué hora te pensás casar? ¿Qué? No sé, no tengo la bola de cristal. Ah. Bueno, a la próxima. Vamos. A ver. ¿Y te gustan los bebés? ¿Qué hiciste? ¿Un interrogatorio? No, es una especie de estadística que le está haciendo todas las personas de sexo masculino. Callate, DJ. Y seguí dibujando, ¿querés? Eso, ¿eh? Mirá qué interesante. Bueno, a ver, ¿me repite la pregunta? Sí, cómo no. Si te gustan los bebés, Facundo. Me gustan mucho los bebés. ¿Quién te mandó a preguntarme todo esto? Nadie. Se me ocurrió a mí sola. Bueno, dale. La última preguntita y te dejo en paz. ¿Sos bueno? ¿Cariñoso? ¿Trabajador? ¿Honesto? ¿Y leal? ¿En ese orden? Y sí. Soy bastante parecido a todo eso. Bueno. ¿Aprobé? Sí, aprobaste. Ay, pequeñita. Se me están cayendo las lágrimas. ¿Por qué? Por lo que te estoy preguntando. No, mi amor. Es porque la cebolla siempre me hace llorar cuando la pico. Bueno, pero ¿cómo es ese asunto de la edad para casarse? A ver, a ver, a ver. Sí, claro. Si alguna vez pensaste casarte. Bueno, alguna vez, pero hace mucho tiempo. Además, trinocanas. Y son muchas, ¿no te das cuenta? Sí. Y decime, ¿te gustan los bebés? Sí, claro que me gustan los bebés. Todos los pequeñitos. Si no, no trabajaría en un hogar, ¿no te parece? Sí. Y decime, ¿sos una persona honesta, buena, trabajadora y leal? Esa carita, me parece que tú te traes algo entre manos, ¿eh? A ver, ¿por qué me preguntas todo esto? Porque la tengo que casar a Belén Saverio. Y estoy buscando al mejor marido posible. ¡Suscríbete al canal!